El capítulo comienza con el equipo de Avatar viajando al norte, cuando de repente, ven un bosque quemado, que al parecer atrae varios espíritus malvados. Anne dice, tranquilos chicos, aquí no pasa nada, yo soy el Avatar, arreglaré esto. Y en un pim pam pum, entran al mundo espiritual, y adentro, empiezan a ser atacados por un animal espiritual. Entonces, esto es aprovechado por los espíritus, y les enseña sus más profundos traumas. Primero comencemos con el trauma de Katara, al parecer cuando fue niña, fue testigo de un ataque a la Nación del Fuego. Pero no, no solo eso, sino que también fue testigo de la muerte de su madre. El segundo trauma es de Soka. Bueno, su trauma fue que su padre no confió en él como un guerrero. Y sí, solo eso, pero es traumas ha tenido la gente en Latinoamérica. Sigamos, el siguiente trauma es de Ankh. Él al parecería recordar la muerte de sus amigos los monjes, pero dijo, soy el Avatar, estas cosas no van para mí. Y hablando de traumas, me trauman chicos que no se suscriban ni le den like a este video. Suscríbanse. Entonces, Ankh se le presenta a este espíritu que al parecer ha secuestrado a sus amigos, y dice que se los devolverá a cambio de que él devuelva lo que robó. Él le dice, ya no te robé una mierda y no te devolveré un carajo. Entonces entendemos que al parecer el que le robó fue el Avatar de Fuego. Y bueno, es una de sus vidas pasadas. Entonces en un pim pam pum llega a la Nación del Fuego y se aparece ante la estatua de Roku. Pero también vemos que hay momentos para encontrarse con viejos amigos. Y le da un gran consejo. Y también le dice la ubicación donde está el Avatar Roku. Ahí conocemos al Avatar Roku, todo imponente, todo fuerte, todo sabio. ¿Y brincar en una pierna? ¿Pero qué carajo ha pasado acá? Si Roku el de la serie animada era más serio y no se reiría de cosas como estas. Sus amigos están a punto de morir y él se está cagándose de risa. Y bueno, ya al final al parecer lo que se robó del espíritu es un tótem. Y ya con el tótem puede ayudar a sus amigos. Y bueno, de nuevo lo atraparon por esta cazadora que fue contratada por el príncipe Zuko. Y bueno, ya acostumbran al Avatar. Nada mal lo puede pasar. Vaya día de mierda. Primero al pelado y luego al de cola de caballo. Cuestión es que se llevan al Avatar a una fortaleza. Y bueno, mientras sus amigos siguen durmiendo al parecer nadie lo puede rescatar. Excepto este mascarado. Que con gran destreza llega hasta el Avatar. Y bueno, ya juntos y descubiertos inicia la batalla. Ya están derrotados, pero este chabón dice esta frase. El peor comandante del mundo. Así que amenaza que si no los dejan escapar, matará al Avatar. Y después de un breve momento de tensión, los dejan escapar. Y cuando estaba saliendo, una flecha lo noquea. Y descubrimos que quien está detrás de esta máscara es el príncipe Zuko. Y aquí recién conocemos la historia de Zuko. Pues nos cuentan que hace 3 años, antes que tuviera la cara estreñido. Y que cambiara de estilista, él era un chico tranquilo y feliz. Él estaba participando en un consejo de guerra. Y todo estaba bien, pero hasta que un general le dice que van a sacrificar a un grupo de soldados jóvenes. Pedazo de psicópata. Y Zuko dice sacrificar las pelotas, pelado. Primero te sacrificamos a ti antes que a esos soldados. Y su padre dice ya a la mierda, hagamos Agnikai. Y entonces Zuko pensaba que iba a hacer Agnikai con el general. Pero a todo lo contrario, hizo Agnikai con su padre. Y bueno, como es pelea, entonces... La pelea la gana a su padre, y le deja un lindo recuerdo en el ojo. Vaya padre de mierda. Y eso no es lo único. No, ya que también lo bota el pueblo. Y le dice, para que veas que soy bueno, debes capturar al avatar y así podrás volver. Y al que no le gusta, que se joda. Y bueno, un padre de mierda, ya que nadie había visto al avatar durante 100 años. Y bueno, teniéndonos ya al avatar, ya podrá volver a su tierra. Ta madre, de nuevo lo pierde. Ah, va dono el espíritu y le devuelve lo que le robó. Qué suerte, no hubo ningún herido. Y bueno, todos felices y todos contentos también liberan a la gente. Ya luego, el capitán usó su cerebro y se dio cuenta que el único que le pudo haber catado es el príncipe Zuko. Entonces Zuko hace lo que cualquier persona haría, escapar. Y así sin más, muere Zuko. Que la fuerza te acompañe. Mientras tanto, Ann llegó con el equipo avatar a las tierras del norte. Soka se enamoró de la princesa del norte y empieza a acosarla. Como cuando la persigue a la cocina. O cuando acosa a sus pretendientes de la princesa. Y cada vez de risa, no importa que vea una guerra aproximándose. Al final la enamora. Mientras que Katara estaba re emocionado porque había llegado y estaba conociendo a los maestros agua. Entonces se acerca a este maestro que le llamaremos el canoso. Él le dice a Katara. Me enteré que sabes mucho de control de agua. Entonces mañana a primera hora estarás aprendiendo control de agua de expertos maestros del norte. Y bueno, es un buen plan. Pero, pero, pero. Pero a la hora se dan cuenta que lo mandaron a que estudiara tetera control y cocina control. Llega el canoso, es un machista. Y no quiere que ninguna mujer esté en la pelea. Entonces Katara le dice el paro y un fútbol de afuera y comienza una pelea. Bueno, lo cagado es que pierde. Pero lo bueno es que lo dio todo y ya no la van a mandar a la cocina a control. Mientras tanto, Ann se reúne con los líderes militares. Y ahí le dicen, avatar que propones, como vamos a luchar. Lo lamento chicos, pero yo no puedo controlar el agua, ningún otro poder excepto el aire. Y bueno, en verdad si ha sido medio despreocupado el avatar porque se lo ha pasado hueviando. Y Ann también les dice, no creo que mucho me necesiten acá. No es como que la nación de fuego tenga un gran ejército. Y cada aterrizan, porque el rey de la nación de fuego le ha dado varios barcos al comandante. Y resulta que para ganar van a matar al espíritu del agua. Y resulta que ese día en la batalla es el mismo día en que sus espíritus reencarnan en seres vivos. Y el tío Airo le dice, no creo que los del agua sean tan idiotas para dejar desprotegida ese área. Pero te vas a cagar de risa porque si dejan desprotegida el único área vulnerable. Y ahora sin más comienza la batalla. A comienzo los del agua solo estaban resistiendo el ataque. Y Katara en un momento se hincha las bolas y le dice al pelado canoso. Oye canoso con chatuida, estamos perdiendo huevón, hay que unirnos. Pero el canoso le dice que se vaya a la cocina y que no joda. Hasta que viene su germo y se le dice, si no atracas vas a dormir en el sofá de hielo. Y bueno finalmente atraca al pelado y encima les envía chicos para que le ayuden. Y en otro lado Kurok siente el arma que puede matar a un espíritu. Mi cuchillo está cerca. Ah bueno tiene la misma actividad que cualquier ser. Bueno. Y los malos llegan al mismo lugar donde estaban los espíritus. Pero ahí también estaba Soka. Vamos Soka, lanza algo. Haz algo maldita sea. Y bueno ya que nadie les interrumpió atrapan a los espíritus. Y ahí Airo se pone las pilas y le dice, no lo mates porque si no yo te mataré a ti. Bueno pero tío Airo eso debiste saberlo dicho hace tiempo. Al malo le importa este un comino y termina matando al espíritu. Y bueno comienzan escenas tristes donde vemos que todos de la nación del agua están muriendo. Y Ian dice, yo soy el avatar carajo. Y saca su habilidad, psycho killer y empieza a matar a todos. Uno, dos, ultra violento. Es una super peli. Uno, dos, ultra violento. Los partidos de cuero nos queremos divertir. Y ahora que pasa. Está atrás de ti. Por favor, bata de violencia con madrejas vizcas. ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultra violento. En el camino, Zuko se encuentra con el comandante y le reta a Ono a Knikai. La batalla la gana Zuko. Y aquí nos enteramos que quien está detrás de todo esto era su hermana de Zuko. Ella sabía todos sus planes y fue ella quien lo mandó a matar. Y todo esto porque su padre los manipuló a ambos. O sea, una familia de mierda prácticamente. Y ya se estaba yendo pero cuidado Zuko, cuidado. Su tío Aero le salva la vida. Y bueno, resulta que la chica Dracarys también tenía una parte del alma del espíritu del mar. Así que decide sacrificarse por el bien del pueblo. Y en un pim pam pum aparece la luna. Haciendo que Ann desactive su modo Psycho Killian y regrese a la normalidad. Y vemos que todo el lugar está casi hecho mierda. Ah, pero días antes estaban celebrando y haciendo parrilladas y no preparándose para la guerra. Y bueno, esto le interese al calvito, pero también debe aceptar que es su culpa porque estuvo hueviendo todo el viaje. Pero Katara lo convence. Y le dice que siempre estarán con él apoyándolo. Y este es el fin del video. Pero antes, cosas que serán importantes para la siguiente temporada. Zuko y su tío se urieron a toda la masacre y parece que ya no tiene ánimos para luchar contra el avatar. Los del fuego estuvieron derrotando a la tierra mientras que peleaban los del agua contra el fuego. ¿Qué carajos haber pasado con el rey de la tierra? Esas son preguntas que jamás tendrán respuestas. O tal vez si en la siguiente temporada. Y bueno chicos, este es el final de la temporada. Espero que les haya gustado. Me puedo apoyar con un like, una comentada y una suscribida. ¡Gracias!